Bienvenidos al Draw My Life de la Champions League. La Champions League nace en París el 3 de abril de 1955 bajo el nombre de Copa de Europa. Sus padres serían Gabriel Anot y Jacques Ferran. Ambos trabajaban por entonces para el diario francés L'Equipe y gestaron el que sería el mayor ejemplo de pasión conocido hasta la fecha. El 21 de junio la UEFA bautizaría al joven bebé aprobando su creación. Los primeros pasos los daría en Lisboa con un Sporting de Portugal partizán de Belgrado, el primer partido de la historia de la competición. Un torneo al que solo tendría acceso el campeón de cada liga europea. La Copa de Europa, que viviría un primer año intenso, terminaría descansando en las vitrinas del Santiago Bernabéu. El trofeo comenzaba hablando español. Un idioma que habló cinco años seguidos gracias a un Real Madrid que hizo suyo el torneo hasta que el Benfica apareció en su camino. A partir de entonces, este joven título comenzó a viajar por todo el continente y sería en 1967 cuando desarrolló sus famosas orejas. Especialmente emotiva fue la edición de 1968. El Manchester United ganó su primera Copa de Europa diez años después de la tragedia aérea de Múnich. En su adolescencia llegan sus primeros dos amores. Primero el Ajax de Cruyff, que le arrebata el corazón de 1971 a 1973, y luego el Bayern de Beckenbauer, al que regala también tres años de amor inquebrantables. Tras romper con el Bayern, llegaba el momento de hacer cambios en su vida. Cogió las maletas y para Inglaterra que se fue. Allí se quedaría muchos años. No le faltaban pretendientes. Liverpool fue su hogar, aunque Nottingham le enamoró perdidamente. Una de las mayores heroicidades de la Copa de Europa la escribió el Forest de Brian Clough. Una historia de la que se hablará durante siglos. Una gesta que se inició en segunda división y se culminó con el cetro europeo. En la madurez de la competición vivió un triste momento en Heysel que cambió por completo a la Copa de Europa. A raíz de Heysel, los clubes ingleses fueron expulsados durante cinco años en competiciones europeas. En esos momentos tan duros, se erigió una de las mejores generaciones de la historia del torneo. El Milan de Saki maravillaría al continente con su juego y su clase y las Copas de Europa llegaban como si tal cosa. En 1992 se jugaría la última final bajo el nombre de Copa de Europa. Koeman la despidió a lo grande. Se reencontraría con un viejo amor, Johan Cruyff. Esta vez, desde el banquillo y para dar la primera Copa de Europa a un histórico como el FC Barcelona. Tocaba reinventarse y prepararse para un cambio radical. La competición cambiaría completamente en su plena madurez. Comenzaba la Champions League. Más clubes formarían parte de ella y el espectáculo sería mayor. El Olympique de Marsella ganó esta primera edición y los 90 fueron bellos con campeones diversos. Entre ellos el Real Madrid, que volvía a reinar 32 años después. Aunque los 90 se pueden resumir en tres minutos. Los del descuento de la final entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou. Una final insuperable, o eso creíamos. La Champions League nos ha brindado célebres instantáneas como aquel gran gesto de Can consolando a Cañizares o esa magnífica volea de Zidane en Glasgow. Entre alegrías y tristezas, la Champions League llegó al 2005 y con 50 años a sus espaldas nos brindó un partido antológico. El 3-0 con el que el Milan se fue al descanso se convirtió en una victoria del Liverpool por los penaltis. El Jules Never Walk Alone sonaba más fuerte que nunca. Sin tiempo para respirar, el Barcelona comenzó a hacerse dueño del torneo y consiguió cuatro ediciones en una década. Desde la primera de Rijkaard hasta la última de Luis Enrique pasando por las dos de Pep Guardiola. El Barça ha sido referencia en la competición. La Champions League también encontró a un especialista con José Mourinho. Amado por muchos, odiado por otros, el portugués logró levantar la Champions con dos clubes distintos y brindó al fútbol europeo algunas de las noches más increíbles y polémicas. Especialmente recordada su orejona con el Inter, 45 años después de la anterior obtenida por su homólogo Elenio Herrera. También se han vivido emociones fuertes como la final de 2014 entre Real Madrid y Atlético de Madrid, en la que un remate de cabeza de Sergio Ramos en el 93 volvía a dejar al Atleti a las puertas de levantar el trofeo. Como ya había pasado en 1974 ante el Bayern de Múnich, única final que necesitó de un partido de desempate. Hay una tradición inquebrantable desde que la Copa de Europa pasase a ser la Champions League. Ningún equipo gana dos años seguidos la competición. Este bello espectáculo que hace vibrar a todo el mundo y que se llama Champions League ha cumplido 71 años y tiene más pasión que nunca. Una pasión que hará de ella un trofeo inmortal. Larga vida a este espectáculo. Y este ha sido el Draw My Life de la Champions League. Si te ha gustado dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea el próximo Draw My Life de campeones.